Jeje, seco... Cámaras... Que ya fue negro, cómo creo. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Tú qué, güey? ¿Eh? ¿Tú qué edad? ¿Tienes un giu? ¡Qué conciencia, güey! Yo también tengo uno, pero un giu. Mh, este güey. Chingas, cabrón. Sí, ese es el giu, güey. ¿Cuánto caso viene el cabrón tu giu? No tengo idea, güey, cómo acabo. Oh, oh, sangrecito, pero no es peor. Lo voy a poner aquí. Y ahora repose yo también. Me confundió. Está mal. ¡Ay, tengo que ir al baño! ¿Qué haces? ¿Estás viendo? Pendejo, guiote. No se me ha pegado. Yo te pongo a chutar, ¿estás negros? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, gorda, hija puta! ¡Ay, ayúdame! ¡Ayúdame! Ay, ayúdame, gorda, ¡ayúdame! ¡Ayúdame, gorda, gorda! ¡Ayúdame! ¡Qué, no me puso la de aquí! ¡Qué yo! ¡Ayúdame, qué! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, a tomocerita, gorda! ¡Ayúdame! ¡Qué yo! ¡Qué yo! ¡Qué yo! Este momento todos están aquí en parte de las sangres. ¡Vale! 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 ¡Niño, mi padre! ¡Niño, mi padre! ¿Qué pasa, tu pedo? Yo quedé en esta estrella, pero no sé, ratón. Hace 20 años podrían hacer sin disquera, en TRL. ¿TRL, mime? ¿No es hermano? Creo que esté lleno de mijillo. Te abrazo, güey, ¿cómo crees? ¡Corre! Te abrazo, te abrazo, güey. ¿Qué haces? ¡Entra! ¿Qué haces? ¡Vaya, cabrón! ¡Fuego rojo! No puedo creer que ya tengas un cariño robado, güey. ¿Y tú, pin, güey? Sí, sí, güey. Síguenos, ¿cómo creo? ¡Vamos, cállate! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Esto no fue por buenas! ¡Puys, que yo puedo ver! Quisiera decir unos boletos para que si no lo vengo a nadie, pero mi hermano, ¿eh? ¡Ahí estás! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Cualdad, tío! ¡Oye! ¡Me agradecemos! Quiero que veas el doctor para que remijas el llagas. ¡Esa llaga no es nada! ¡Te percudes por eso! ¡Claro, qué es algo! ¡Eh, niño! ¿Qué es que se llama? ¡¿Qué doctor?! ¡Era ya tiene apóstol! ¡Era! ¡Traya! ¡Ato, no sé! ¡Ato, cerita! ¡Mira! ¡Bleaa! ¡Ato! ¡Vive, cual querido! ¡Un delicioso! ¡Vive, querido! ¡Vive, querido! ¡Vive, querido! ¡Vive, querido!